Soy Ana Madrina y voy a encontrarte, quiero enojarte No puedo entrar en todas partes, voy a deslizarme De pronto en tu mirada, bailando hipnotizada Bailando embrujada, bailando en tu mirada En esta noche todo puede suceder Con mi barita también puedo conocer tu amor De pronto en tu mirada, bailando en tu mirada, bailando en tu mirada Yo soy adivina y leo en tus manos, que puedo hechizarte Con las magias de mi amor Voy a deslizarme de pronto en tu mirada, bailando hipnotizada Bailando embrujada, bailando en tu mirada En esta noche todo puede suceder Con mi barita también puedo conocer tu amor Bailando hipnotizada, bailando embrujada Bailando en tu mirada Bailando en tu mirada Bailando en tu mirada Bailando en tu mirada Bailando en tu mirada, bailando en tu mirada Gracias por ver el video.